hola saludos coreales desde barcelona qué tal amigos cómo está bienvenidos a vuestro canal a ver gil planeta deporte para un día más comentar la actualidad deportiva a modo de píldora de opinión bueno ayer se jugó el partido adelantado entre el fútbol club barcelona y el sevilla el resultado ya lo sabéis jugaron barcelona por un gol a cero con un gol marcado precisamente por seldo ramos aquel que pediría darse el alegrón ya tenía preparado el festejo si marcaba un gol a favor lógicamente pues no los fútbol hicieron que lo jugaran que jugara y marcaba gol en contra en contra de los intereses de su equipo bueno lamentamos por sergio ramos que es un jugador por otra parte admirable que a sus 37 años llega a pie al pie del cañón y sea titular en un equipo puntero de la liga española dicho esto hablemos hablemos del partido hablemos del barça del barça un partido que el barcelona no jugó excepcionalmente bien pero que sí que hubo ciertas evidentemente hubo mucha emoción y el barcelona lo intentó en serie también contrató con peligro y el partido en ese sentido fue entretenido pero el barcelona la suma de grandes individualidades no está haciendo un gran no está haciendo un gran equipo precisamente todavía hay muchas emergencias que cubrir que cubrir el primer tiempo dominó más el barcelona con más intensidad y suyas fueron las mejores ocasiones principalmente destacable una en el minuto 21 entre una gran jugada entre los Joao Cancelo como asistente y Joao Feliz como rematador el remate de Joao Feliz no fue fue espectacular por su potencia pero no fue excesivamente felino no fue excesivamente positivo remató al travesaño un remate con violencia cuando quizá la jugada requería una definición más más fina simplemente un desvío de balón una colocación a un palo a un palo donde no hubiera podido llegar el portero sevillista pero no optó por romper el balón y ésta se precipitó contra el contra el larguero y al bajar sí que rebotó pero sin sin ultrapasar la línea la línea de meta no se quedó no se quedó en sevilla en sus opciones y en el minuto 29 el convencional del gabi que volvió a hacer ayer otro otro gran partido pleno de fuerza de fuerza física de compromiso de todo pero más a más de con una calidad para nada diseñable con una con una muestra de su calidad su dominio del juego y su visión y su visión del tanto cada día es un jugador más completo y recordemos lo que está en su tercera temporada y sólo tiene 19 años excepcional este jugador de este jugador de palacio pues bueno hablando de excepcionales llega el minuto 37 y se produce la lesión fatídica de raciña una lesión muscular que se puede solo y se afecta a su a su vices a su vices femoral hay una rotura de vices femoral que le llevará a un descanso algo más de algo más de un mes parecido a lo de a lo de yon con lo cual y es preocupante se suman las lesiones en catalán a cada volgada experto un sol metáfora que traducido al castellano viene a ser como que a cada colada en cada colada se pierde una sábana efectivamente primero fue pedri ahora a la de yon ha habido alguna otra visión entre medio y ahora vuelve a ser y ahora vuelve a ser el rafiña el ausente una plantilla corta como la de barcelona las bajas pues tiene un efecto multiplicador pero bueno vayamos continuamos con el partido el segundo el segundo tiempo el barcelona pues y el sevilla jugaron por la victoria en la iniciativa de barcelona pero los contraataques de sevilla ya realmente cerraban creaban creaban peligro es hablemos del sindicato de rafiña el sindicato de rafiña fue fermín lópez un jugador que el año pasado era un desconocido para el barça para el gran público había sido cedido había jugado a las categorías inferiores del barcelona había sido cedido al linares ahí al linares es una gran temporada un que pero que no tuvo suficiente aquí en aquí en el barça volvió al barça y esa gran temporada de linares la confirmó los entrenamientos xavi hernández se lo llevó a los amistosos de norteamérica allí le recordaba por su gran gol al real madrid que devino la victoria de la urlana y a partir de aquí con un jugador con 20 años se integra a la disciplina de xavi y este ya está ha jugado ya cortos ratitos pero a un nivel muy alto jugador que se adivina muchas cosas un jugador que tiene que tiene visión de juego panorámica que tiene que tiene trabajo que tiene que tiene constancia que tiene calidad que tiene calidad técnica que tiene uno contra uno y que tiene disparo aparentemente lo de todo va a ser un interior construcción del barça así lo destacó sabe a instancias de las preguntas de los periodistas en rueda en rueda de prensa ha sido el lópez sabe el germín lópez todo un todo un descubrimiento un descubrimiento que se añade pues a los valde a los valde a los pedres a gavi y es y al último y gran sensación llamado la min llamado todo ello pues son cuatro son cinco jugadores de momento un poco ayer hubo durante un rato cuatro un poco en activo que coincidieron en el campo y el quinto pues es este pedigle está recuperando de esta de esta lesión bueno el estadio de monjuic ayer tuvo 41.000 espectadores que es no es una cifra está pues sobre 80 no llega a 80% de su de su capacidad real de efectiva no es mala pero pudo ser mejor ayer coincidió con que a la misma al mismo día y hora está programado por está programado un concierto de joaquín sabina una primera figura del musical que ya había llenado ya había llenado el día anterior el el palau san jordi y que ayer lo volvía a llenar 18.000 almas que tuvimos que compaginar espacios espacios de acceso común en los de con los con con el mundo del fútbol de hecho de un recinto a otro no media más de más de 100 metros de 100 metros el barcelona había afluitado el cambio de día cuando no como mínimo el cambio de horario horario pero tanto una cosa como otra se le negó a través del presidente de la liga javier javier tebas evidentemente no está para ayudar para ayudar a barcelona tampoco tampoco está el caso negreira y sus jueces que ayer lo volvió a salir a la palestra y encima se encontró con la reacción nauseabunda de la dirigencia del sevilla se sintió agraviado por este caso negreira y no asistió no declinó la comida de la comida de directivas y al propio tiempo que no estuvo presente en el palco ante ello barcelona ha respuesto con una con un comunicado muy duro y ha roto hostilidades digámoslo así realmente es realmente es lamentable esta actitud miserable de sevilla de tomar partido en un caso que todavía está que no está en un caso que no está juzgado y donde hemos de momento pues no ha habido ninguna prueba fehaciente que verifique que el barcelona haya resultado beneficiado el asunto está todavía en sus principios y en sus principios explicaciones pero sevilla ya ha tomado partido ya ha tomado partido repetimos de una manera reprobable yo diría más allá de reprobable diría repito miserable bueno pues esto es a grandes a grandes rasgos de los partidos de ayer un partido más el barcelona ha ganado ha ganado seis para ganar seis partidos uno claro frente al 25-0 lo demás con con ciertas con ciertas complicaciones el equipo todavía el equipo todavía esta forma con estar en periodo de forma en periodo de formación y realmente lo que sí que es cierto es que el público asistente el público de montjuic este es un público renovado y abundan más la juventud hay más el caso del padre mayor que sea en caso en casa y deja el carnet al hijo el cual pues va y en función de la edad es mucho más entusiasta y más voz inglés más vocinglero y ahí pues eso no se tiene en cuenta la calidad del juego y si pues la ilusión pero la ilusión pero el triunfo por lo cual ello ello deriva que el público actual de montjuic es mucho menos es mucho menos exigente que el que lo era del camp no más o menos hacemos un insímil torino es como el público de sevilla de la maestranza o más aún el público de las ventas en madrid en madrid que evidentemente tiene un grado un grado de exigencia que no lo tienen pues el el público de otras ciudades y pueblos de españa que celebran la fe la fe la fe la fe la fe anual y no y nada más están por el festejo y todos y todos son y todos son aplausos alegría y buen rollo como dicen ahora no allá en el ejemplo pues esa exigencia de madrid en el fútbol está trasladada pues al camp no a a santiago bernebo pero ahora nos encontramos en un en un escenario en un escenario nuevo donde se perdonan se perdonan los errores y todos son ínfulas de en favor del trufe del equipo bueno amigos lo dejamos aquí hoy el barça ha dormido ha dormido líder pero hoy juegan en montilivi en el estadio municipal de girona de montilivi juegan en el girona líder actual hasta este momento y el real madrid segundo casi segundo practicado antes de jugarse la jornada en ese momento cuando salta el tercero de juego el primer clasificado es el barcelona el segundo el girona y el tercero el real madrid hoy quizá pueda perder invictos en el campeonato nada más hay dos el el girona y el barça todo lo demás ha perdido como un partido hoy el resultado de empate favorecería los intereses de barcelona que continuaría si él continuaría siendo líder una victoria del real madrid evidentemente de dar a la la el liderazgo lo cobre lo cobra de nuevo el real madrid que lo fue en las primeras en las primeras jornadas los números dicen que el empate es un estado ideal para el barça evidentemente la ficción de la ficción de la ficción del barça está está con doble motivo a favor de girona uno porque juega contra el madrid y siempre y siempre uno se apunta a la derrota a la derrota del real madrid y otro evidentemente por una sensación de de afinidad de filiación de simpatía hacia 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 el girona no olvidemos que la mayoría de simpatizantes de girona de la ciudad y de todas y de las comarcas gironinas como como equipo principal tienen al fútbol club barcelona amigos mañana contamos todo esto adiós